¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy os traigo una nueva versión de Goku con unos gráficos realmente increíbles Me he venido al planeta de Namek para que veáis esta gran fase de Goku Con unos gráficos brutales dibujado como en el anime Está en fase beta y la vamos a probar hoy, ¿vale? Llevo varios días subiendo cositas relacionadas con Goku, con Vegeta Pero es que esto realmente es brutal, mirar el skin y el diseño de Goku en Super Saiyan Así creo que debería de haber sido el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 Porque es realmente brutal y a la espera del Dragon Ball Kakarot Pues vamos subiendo ese tipo de contenido Quiero recordar que estamos jugando al World of Warcraft, al GTA San Andreas En el canal de Twitch, ¿vale? Así que podéis seguirme, está en la descripción Estaréis viendo este vídeo y yo estaré en directo Así que nada, vamos a enseñaros esta fase de Goku Que realmente a mí me gusta, me parece increíble Y creo que es digna de enseñar a mis seguidores Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien chicos, he pensado enseñaros esta fase, presentar el inicio del vídeo en Namek ¿Por qué? Muy fácil Es la zona donde Goku se transforma por primera vez en Super Saiyan Y este mod es digno de admirar, de enseñar, pues bueno, pues esta parte de Namek, ¿no? Que creo que puede ser realmente brutal Bien, la miniatura también tendrá que ver con Namek Y va a ser un vídeo rápido Hoy domingo va a ser un vídeo rápido Mañana volveremos con más cositas Mañana volveremos con algo de Dragon Ball Z Kakarot Analizaremos cómo ha sido el gameplay de la Madrid Games Week Que la verdad es que ha estado bastante bien Y la gente como Rafa, compañero mío, Kustem y demás Han podido probar el juego Y pronto empezaremos una nueva serie, ¿vale? De Dragon Ball Vamos a empezar Dragon Ball The Legacy of Goku 1 Después Legacy of Goku 2 y demás ¿Por qué quiero hacer esto? Porque creo que merece la pena vivir esas aventuras y subirlas en el canal Xenoverse 2 ya sabéis que le queda hasta enero para que lo termine, para que lo finalice Y obviamente seguiré subiendo alguna cosita de Xenoverse 2 Pero cuando salga el Kakarot Xenoverse 2 la mayor parte va a desaparecer en mi canal Hemos marcado una etapa buena, pero hay que cambiar Los cambios requieren un tiempo de adaptación Y ese tiempo de adaptación quiero pasarlo con todos vosotros Así que lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo Voy a enseñaros las habilidades de este Goku Tenemos carga máxima Si alguien ha utilizado el mod que me explique una cosa que no entiendo Tenemos super asalto explosivo Vale, eso es brutal Eso es brutal Luego tenemos el Buster Canyon Que también está muy bien Y el puño sofocante Le han querido meter el puño sofocante a este Goku Que la verdad no lo veo mal Pero después tenemos la explosión de energía Y el Super Kamehameha ¿Vale? Pero la onda rompedora de energía no puedo utilizarla No sé por qué no puedo utilizar la onda rompedora de energía Y bueno, básicamente eso es lo que podemos encontrar En este fantástico mod de Dragon Ball Pero lo que vamos a hacer ahora es enfrentar a Goku a un combate Vamos a mirar si tiene algunas casillas Porque no entiendo por qué tiene esa habilidad puesta Y no se puede utilizar Si se pudiese utilizar Me gustaría que me dijeseis cómo ¿Vale? Y vamos a realizar un combate ¿Vale? Muy importante Lo que os digo, Saiyans Que me sigáis en el canal de Twitch Porque los mods de Dragon Ball Kakarot Y el Dragon Ball Kakarot para PC Lo jugaremos en Twitch Entonces necesito que estéis todos activos Que estéis todos al 100% Y que estéis todos siguiéndome Es muy, 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 muy Muy importante Ahora subo otro tipo de juegos Y demás Pero es muy importante Que me sigáis en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Dejar el follow Si no os interesa lo que estoy grabando ahora No pasa nada Pero cuando salga el Kakarot Entráis ¿Vale? Bien Podríamos enfrentarnos A Freezer mismo Podríamos hacerlo en el infierno En el reino de los demonios Básicamente porque como Goku ya ha matado a Freezer En el reino de los demonios Es como regresar Como intentar reventarlo otra vez ¿No? Entonces creo que puede ser realmente increíble Y realmente bastante Bastante épico Entonces Vamos a mirar eso en el reino de los demonios Madre mía Vale, empezamos bien Guay Límite ¿Os imagináis que Freezer Se venga? Luchar en el reino de los demonios Mola, ¿eh? Vale, me has pillado ¡Ay! Si te llego a dar No puedo usar el cañón rompedor tampoco ¿No? No Me ha dado él ahora Vamos muy, muy parejos ¿Eh? Protege bastante Hostias Me revienta, ¿eh? ¿Te lo comes? ¿Te lo comes? Hemos utilizado el límite Mierda Me ha pillado Me ha reventado Freezer No me lo puedo creer Me ha reventado Freezer Y pienso reventarlo en otro vídeo Pues nada, chicos Eso es lo que vais a encontrar de Goku Es un mod sencillito Pero la skin La forma de presentar el mod Me ha gustado más grande Y quería enseñaroslo En el canal a todos vosotros Nada, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por haberme Habré visto este pequeño vídeo Y no ha sido muy largo Porque estoy preparando cositas Y nada Nos vemos muy pronto Con Dragon Ball Eso sí En el canal Y espero que Y espero que estemos todos juntos Jugando a este Grandísimo juego Y todos juntos Veamos el lanzamiento Del Kakarot Muchas gracias por estar aquí Recordadlo del canal de Twitch Está en la descripción Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!